Mi tristeza es mía y sola estás No quiero consuelos, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Que nadie me hable del amor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor, yo vivo con mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Y me hable la flor Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más 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 Mi tristeza es mía que el viento se lleva a casa